Ahora sí, buenos días, por favor que me repitas la pregunta. No, no, claro que se la hago con mucho gusto. Mire, ¿qué opinión le merece usted y qué le dijeron para la exclusión del debate que tuvo lugar el sábado en Telemundo 51? Cuénteme. Bueno, lo que te puedo decir de eso es que el debate, como todo el mundo sabe, fue el sábado y yo recibí una carta. O sea, el sábado fue el 9 de octubre. Yo recibí una carta el 24 de septiembre informándome de ese debate y de que yo tenía que tener 50 mil dólares en mi cuenta de campaña el 31 de agosto. O sea, recibo una carta el 24 de septiembre informándome del debate y que para calificar tenía que tener 50 mil dólares el 31 de agosto, lo cual en ese momento era totalmente imposible porque me estaban hablando de una fecha en tiempo pasado. O sea, esa fue la carta que recibo yo de Telemundo, firmado por su CEO, según firma la carta, Jorge Carballo, que se llama. Y lo que te puedo comentar de eso es, sencillamente, que a los ojos de la audiencia de Telemundo, bueno, de los televidentes de Telemundo, me parece una tremenda falta de respeto. En el ámbito periodístico te digo que ellos podían haberse informado incluso de que en varias encuestas que se han hecho reales, con personas reales, en medios, yo soy el que está en primer lugar en las encuestas. Se hicieron dos encuestas en Radio Mambí y se han hecho encuestas en programas que lo escuchan muchísimas personas en redes sociales. Por ejemplo, el programa Dotaola, el programa en otras redes, Facebook, en muchísimos lugares, las personas me piden a mí como candidato. Y entonces no sé qué criterio tuvo Telemundo para crear, digo yo, una cláusula X que me pide a mí participar. Fernando Godo, ¿cree usted que va a haber una segunda vuelta por la alcaldía de Jallalía? Que inexorablemente, ya sea con usted o con otros candidatos, ¿pero va a haber una segunda vuelta? ¿Qué le han dicho a usted los que trabajan en su campaña sobre la posibilidad de esa segunda vuelta? Porque el voto se va a dividir entre cuatro candidatos. Sí, mira, son cinco candidatos. Normalmente, en una elección entre cinco candidatos, siempre debe haber una segunda vuelta, porque es muy difícil que un candidato tenga más del 50% de los votos. Eso es lo que ocurre en una elección normal. Ahora, en las encuestas que se han hecho, yo he sacado más del 50% de los votos. O sea, yo he sacado más del 50% de los votos que los otros candidatos. Eso no significa que yo vaya a ganar la elección en primera vuelta. Pero sí me parece a mí que es muy difícil que haya una segunda vuelta y que yo no sea uno de los dos candidatos que esté en la segunda vuelta, por lo que estoy mirando. Y suponiendo que no sea así, suponiendo, aclaro, y el voto, sus votantes van a ser cruciales, van a ser definitivos, van a ser importantes para cualquiera de los candidatos que vaya a una segunda vuelta. En caso que usted no vaya, y sus números le están diciendo que posiblemente sí, usted va a estar en esa segunda vuelta. Pero en política, usted que conoce de política, hay que analizar todos los escenarios. Suponiendo que no vaya a esa segunda vuelta a usted, sus votos, sus votantes son importantes para cualquiera de los candidatos que quede en la segunda vuelta. ¿Hay alguna postura ya de antemano sobre ese tema, Fernando Godo? En mi caso, absolutamente ninguna. Los dos candidatos, que fueron los que fueron a Telemundo, que tienen muchísimo dinero reunido, son políticos, como llamo yo, reciclados. O sea, son los que tienen más opciones, sencillamente por el dinero que tienen. Pero una de las cosas que tengo yo en mi programa, yo tengo un programa de 12 puntos para la ciudad de Jalía, y uno de los puntos precisamente que tengo es acabar con las dinastías y los políticos reciclados. Políticos que lleven más de 20 años de carrera y que quieren hacer de la carrera una profesión, que absolutamente no lo es. Y yo digo que, bueno, usted quiere hacer una carrera, bueno, puede estudiar ingeniería, arquitectura, lo que sea, pero no político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en mi programa está que quiero acabar incluso, quiero hacer algún proyecto de ley para que no se le permita a estos políticos cambiarse de lugar una y otra vez. O sea, si eso es lo que está en mi programa, entonces yo particularmente no puedo apoyar a ninguno de esos políticos, porque sería una cosa poco ética, incluso moral de mi parte. ¿Cómo perfila usted ese programa de 12 puntos? Los más importantes, me gustaría que usted lo delineara para aquellos oyentes que no le han escuchado aún, que viven en Hayalía o que tienen familiares, amistades en Hayalía y pudieran definir ese voto a favor de Fernando Godo. ¿Cuáles son rápidamente, pudiera esbozar usted, esos puntos de su plataforma política? Vamos a decirlo rápido, yo sé que esto es un programa de radio, la inmediatez me insiste. En primer lugar, es injusto que usted se pase toda su vida trabajando y nunca tenga casa. Aquí en los Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos no había impuesto a la propiedad. O sea, yo quisiera que las personas mayores, de 65 años, el impuesto a la propiedad que le ponga la ciudad de Hayalía, y que eso sirva de ejemplo para incluso el condado o el estado, que no se les cobre impuesto a la propiedad. Aquí veo yo ancianos que trabajan toda su vida, se retiran con 600, 700 dólares, después le ponen impuestos a las propiedades que suben todos los días, 2.000 o 3.000 dólares, y realmente les cuesta trabajo pagarlo. O sea, que al final tu casa nunca es tuya. Otro punto importante... Perdón, antes de ir a eso, Fernando, un paréntesis, tenemos tiempo, no se preocupe. Un paréntesis, porque yo escuché en otro programa de radio, en otra emisora, que estaban hablando sobre ese programa suyo de impuesto a la propiedad y decían, bueno, pero el problema es, alguien que dice que se había reunido con usted, planteaba que, bueno, usted no tiene potestad o poder sobre Talajasio, sobre el condado, pero lo que yo entiendo es que al menos usted, de llegar a la alcaldía de Jaya Lía, le interesaría al menos la porción del impuesto a la propiedad que cobra el municipio, donde usted sí tendría jurisdicción, para personas mayores de 65 años, que no se cobrara esa cantidad. Entiendo que eso es lo que usted quisiera hacer, más allá de que usted no tiene alcance a nivel del condado o a nivel estatal, pero sí en la ciudad. Por supuesto que hay una serie de medidas y no solamente esas, que aunque yo no tenga alcance a nivel de condado o a nivel estatal, van a servir como un efecto de dominó, porque si yo en Jaya Lía hago tal cosa, ¿qué moral tiene el alcalde de Miami o el condado para no poderla hacer? Si yo lo estoy haciendo, yo estoy revisando el presupuesto, lo estoy haciendo, eso crea el efecto hacia otros lugares y va a beneficiar no solamente a las personas que viven en Jaya Lía, sino a las que viven en otros lugares. Y el mismo punto pasa con las regulaciones y los inspectores a los negocios. La ciudad de Miami, el condado y todas partes prácticamente, se hace muy difícil ahora abrir un negocio. Hay demasiadas regulaciones, inspecciones, que lo que hacen es llevar dinero para las ciudades. Yo soy un constitucionalista y los padres fundadores de este país consiguieron un gobierno pequeño. Mientras más pequeño sea el gobierno, mejor es. Eso implica que la cantidad de dinero que tenga el gobierno sea bien pequeña y que las cosas se tramiten por otras vías. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Y mi política económica en Jaya Lía va a tener tres cosas muy buenas. Va a aumentar los empleos, va a aumentar los salarios y va a bajar los precios. Y eso beneficia a todos los ciudadanos. No importa ni siquiera el partido político que tenga el ciudadano. Ahora, para eso tienes que hacer una política económica hacia los negocios, donde le quites las inspecciones y las regulaciones que sean innecesarias y abusivas que están acabando con la economía en todas las ciudades y específicamente en Jaya Lía. Las quejas de los dueños de los pequeños negocios son enormes y ellos son los creadores de empleo. Porque al final las grandes compañías le dan empleo a un grupo de personas, pero quienes realmente crean el empleo en las ciudades, en todo el país, son los pequeños negocios. ¿Qué otros puntos está esbozando usted que considera importantes para la plataforma política que lo llevaría o no a la alcaldía de Jaya Lía, Fernando Godo? Bueno, hay muchas quejas también y hay puntos que yo tengo. Por ejemplo, mejorar el agua. El agua es muy cara en Jaya Lía. Habría que ver por qué. El agua de Jaya Lía no creo que sea de oro o que tenga de un material que sea diferente a otros lugares. El asunto de la basura, también las personas tienen muchas quejas, se privatizó, pero no se está cumpliendo bien en muchos lugares. Hay que aumentar el número de policías. Jaya Lía tiene, tienen menos policías que hace 10 años y tiene 100.000 personas más. O sea, es absurdo. Si hay 100.000 personas más que están pagando impuestos ahora en Jaya Lía, que viven en Jaya Lía, ¿por qué hay ahora incluso menos policías y bomberos? Hay varias cosas que tengo en el programa y también está el tema de los parques. Quisiera buscar algún tipo de opción ahí para que sigan siendo públicos, pero a la vez haya personas que ofrezcan servicios ahí. y la ciudad se quite ese gasto de mantener el parque. O sea, que vaya cubierto por la persona a la cual se le da un contrato y pueda desarrollar actividades ahí y en ese caso yo me quito en la ciudad el gasto de chapear los parques, etcétera. Pero hay otra cosa importante. Yo considero, y es mi opinión, que hay adoctrinamiento en las escuelas, por ejemplo, y el impuesto que pagan los ciudadanos en todas partes se usa para cubrir las escuelas públicas. Y aunque yo, en el mismo caso que te estábamos hablando anteriormente, no tenga una jurisdicción sobre el superintendente y la junta escolar, yo sí sería un alcalde que activamente me uniría a los padres para ver qué se está enseñando en las escuelas. De esa manera, con todos los objetivos, protejo a los niños de la realidad porque no quiero que haya ciertos libros de adoctrinamiento en las escuelas y estoy velando por el impuesto que se paga para mantener esas escuelas públicas. En fin, yo creo que los alcaldes no se están ocupando de muchas cosas y sí, yo soy una persona que está contra el socialismo en los Estados Unidos, aunque no me corresponda, digamos, en este caso como alcaldes ciertas cosas, yo sí creo que puedo velar por mi país y Jaya Lía está dentro de los Estados Unidos de América. O sea, yo no quiero socialismo en Jaya Lía, no quiero, artistas de Cuba, comunistas, cantando en Jaya Lía, no quiero una serie de cosas que sí es forma, hace de mi campaña algo ideológico también. Fernando Godo, candidato a la alcaldía de Jaya Lía, una última pregunta. Sé que usted es republicano, hay otro candidato también que es republicano que estuvo muy identificado como usted con la campaña del expresidente Donald Trump. ¿Le llama a usted la atención o le molesta el hecho que supuestamente el expresidente Donald Trump haya apoyado a Esteban Bobo según dio a conocer la campaña de Esteban Bobo el fin de semana aunque eso hay muchas conjeturas con respecto a ese supuesto apoyo? No me molesta para nada porque el presidente Trump en su momento sabrá todo lo que yo he hecho por esa campaña en primer lugar. En segundo lugar, eso no ha tenido creo el más mínimo efecto a los votantes. después que salió ese supuesto anuncio que al final no sé si es real o no pero suponiendo que sea real después que salió eso las manifestaciones en las redes sociales en las estaciones de radio llamando que siguen las personas pidiendo mi voto y que no importa lo que diga el presidente Trump en este caso van a seguir votando por mí eso es lo que vale y es lo que estoy escuchando en muchos lugares y en muchos lugares que tiene muchísima audiencia o sea el pueblo de Jayalía se está manifestando por mí independientemente de lo que diga el presidente Trump y me parece que esa es muy mala noticia para los otros candidatos Hay dos preguntas que nos hacen por las redes sociales y se las voy a remitir a usted me dicen que le pregunte por qué Jayalía es la ciudad con más efficiencies todos sabemos que son ilegales sabemos que en el pasado el exalcalde Raúl Martínez hizo una campaña contra eso ¿Usted tiene alguna política definida con respecto a esta cuestión de los efficiencies que hasta cierto punto son un modus vivendis para muchas personas? Sí, mira yo tengo un programa muy claro de defensa a la propiedad privada de las personas está en mi en mi plataforma defensa a la propiedad privada lo primero que tienen que averiguar y tienen que cuestionarse los políticos es por qué hay tantos efectos y es precisamente por culpa de ellos ellos le suben tanto los impuestos a las propiedades y le suben y suben tanto de hecho los valores de las propiedades por causa de los políticos que entonces las personas no pueden pagar ya sea el mortgage o ya sea los impuestos que tienen que pagar y entonces ahí es donde tú tienes que tocar la causa de un problema y yo estoy seguro que la hermosa mayoría de la gente le gustaría vivir solos en sus casas si los están obligando a hacer efficiencies es por causa de los políticos que suben tanto los impuestos entonces a veces tú no puedes detectar una enfermedad y dar una medicina cuando tú puedes tener una medicina preventiva una política de salud preventiva que evita incluso que exista la enfermedad en este caso los políticos lo que hacen es crear la enfermedad y después tratar de ponerle un parche a una enfermedad chapucero hablando en lenguaje popular que no resuelve ese problema ahora ya hablando dentro del tema de las propiedades hay un abuso tremendo dentro de las propiedades en Jalil usted va a hacer una puerta dentro de su casa en una propiedad tiene que ir a pedirle permiso a un inspector yo estoy totalmente en contra de eso lo que usted quiere hacer dentro de su propiedad si quiere cambiar una puerta una ventana no va a tener que estar sacando permiso usted tiene una cosa que se llama propiedad privada y es una acera hacia adentro es suya la casa y es un abuso de los políticos porque esto es simplemente para cogerle dinero a las personas o sea toda esa serie de permisos que te obligan a sacar y se está perdiendo el respeto a la propiedad privada de los Estados Unidos que es uno de los tres primeros puntos claves de la libertad de la declaración de la independencia voy a ser una persona que va a respetar esa propiedad privada y usted va a sentir que tiene una propiedad privada y ahí mi primer punto del impuesto a la propiedad o sea al final el gobierno aquí es dueño de todas las propiedades o sea yo no conozco una persona que vive en los Estados Unidos que tenga una propiedad no existe dice no yo tengo cuatro casas tú no tienes ninguna dueño de todas esas casas tú y es el gobierno y ese es el punto que yo quiero atacar en este caso voy a respetar la propiedad privada de todas formas posibles última pregunta por parte de un oyente usted nos dice si esto es cierto o no pero hago la pregunta dice el candidato Godo no acepta al actual presidente de Estados Unidos como presidente ¿cómo podría lidiar él siendo alcalde llegando a la alcaldía de Jaya Lía con el gobierno federal si no acepta al presidente Biden? o sea es una buena pregunta es una excelente pregunta yo soy licenciado en historia y me especializo en temas de la constitución y repito esa es mi opinión aquí se violó la constitución de los Estados Unidos en el mes de noviembre de las elecciones y no fue el día de las elecciones la gente habla de fraude electoral yo no estoy hablando nunca he hablado de fraude electoral hablo de violación de la constitución antes de las elecciones que de hecho propició después un fraude electoral en mi opinión la elección es ilegítima antes del 3 de noviembre porque para que un voto electoral sea válido y para que el presidente sea declarado presidente tiene que tener 270 votos electorales y está bien escrito en la constitución y en los papeles federalistas cuando un voto electoral es válido o no y para que eso sea válido tiene que salir de una elección válida de una elección legítima y aquí en 6 estados al menos se cambiaron las reglas se cambiaron las reglas electorales antes del día de la elección y no fueron las legislaturas o sea los encargados de hacer las leyes que en este caso son los senados y los congresos esos respectivos estados al haberse hecho de esa manera los votos electorales que iban a salir de esa elección el 3 de noviembre ya eran ilegítimos antes de que se hiciera la elección y eso a eso se le pasó por arriba en el congreso y el senado yo no sé cómo está funcionando este país los Estados Unidos cuando tú tienes un senador y un congresista que certifica a un presidente cuando hay una violación de la constitución ya eso no me toca a mí ahora yo que conozco la constitución eso es lo que te puedo decir en mi opinión el presidente es ilegítimo y no es porque hubo fraude en las elecciones sino por causa antes de que se cambiaron esas reglas electorales antes de la elección ahora repito esa es mi opinión y el impacto que pueda tener en el país no sé qué puede hacer Fernando Godo candidato a la alcaldía de Jaya Lía muchas gracias por acompañarnos de aquí a la a noviembre pues tendremos la oportunidad de tenerle nuevamente ya para delinear una semana antes de la campaña me gustaría tenerlo nuevamente por acá y que tenga la oportunidad de expresar su punto de vista Fernando Godo candidato a la alcaldía en la ciudad de Jaya Lía que tenga muy buen día señor Godo muy buen día a ustedes y realmente agradezco la oportunidad porque como has podido ver otros medios me lo han negado incluso me han pedido una cantidad de dinero para poder ir a su debate que no existía en el momento que me lo pidieron así que gracias a ustedes un placer muchas gracias Fernando Godo nosotros regresamos inmediatamente después de la pausa con la asistencia técnica de Daniel Patiño Minchi Pérez en la producción del programa José Alfonso Almora está ahora con Almora Sairena Barbosa en la dirección general éxito